un tan ganas por un poquito dale que no soy yo para toda mi gente en puerto rico recuerden winter clash 2024 la edición número 10 participa si te gusta esto si eres bueno en esto guerra de los videojuegos los mejores compiten en winter clash 2024 la edición número 10 llama ahora inscríbete hugo sabinovich será uno de los narradores en esta tremenda aventura de los gamers en winter clash 2024 es muy curioso lo que ha dicho triple h me gusta porque la manera que la manera que te mete en la historia que absorbe completamente lo que está pasando te vas a ver lo que él como el jefe creativo de w y teniendo a the rock como miembro importante de la junta directiva de tico no solamente de w de tico que incluye el mundo de la ufc algo grande va a pasar dice triple h y triple h dice que todo esto tiene que que suceder en el evento de elimination chamber va a haber más de 60 mil fanáticos en perfect australia y dice que el camino hacia resumen ya 40 es a través de perth australia y elimination chamber dice que las implicaciones van a ser monumental o sea lo que sucede ahí va a ser monumental y triple h no es un hombre que miente cuando te dice algo es porque es grande si ya con lo de la roca unirse a block line ser el hill el villano el rudo ya esto está tremendo como elimination chamber ese evento desde australia con más de 60 mil fanáticos va a enfocar implicaciones monumentales para resumen ya en otras palabras va a haber sorpresas preguntas serán contestadas y el esqueleto completo la armadura completa de resumen ya 40 será descubierta durante el evento elimination chamber recuerda los fanáticos van a estar increíblemente va a haber gente de su país que son estrellas o están convirtiendo en estrellas en doble en doble que representan a su país y otros grandes luchadores europeos también que son parte de su de su amor por por ellos van a estar ahí y lo más importante como dice triple h es que tienes que ver el evento para que te enteres de todo lo que va a suceder y dice ser testigo de la historia en elimination chamber wow si tú llegas a ver ese promo de él está brutal porque la manera que hace esto es como el asesino cerebral metido ese personaje dentro del jefe real creativo de la w y parte importante del jefe real y parte importante de ti que yo y cuando él te dice al estilo de del asesino cerebral si estás listo are you ready es porque nos está diciendo que algo grande va a pasar que va a haber sorpresas en elimination chamber esto no es como si tú lo haces en los ángeles no este evento elimination chamber es producido en un alto costo como te digo va a ser un escándalo de más de 60 mil fanáticos y es el lugar correcto sorpresas van a suceder y como que yo me vuelo que la roca va a aparecer ahí The Rock como que yo me vuelo de que Bloodline va a darnos sorpresas y creo que también nos tiene Triple H otra sorpresa este es un elimination chamber que tú no te lo puedes perder porque va a estar brutal y me gusta como el propio jefe creativo de WWE Triple H lo está vendiendo en un promo de él y él puede tener a cualquiera de los luchadores sus estrellas sus luchadoras hacerlo pero él mismo le da esa distinción de que él te invita nos invita a que seamos testigos de la historia con implicaciones monumentales dijo no dijo grande dijo monumental y en el lenguaje de Triple H eso significa surprise una sorpresa grande que tú crees que va a suceder que crees que va a pasar muy interesante todo esto no te lo puedes perder y por supuesto Lucha Libre Online va a tener la cobertura completa como solamente tú y yo lo podemos hacer porque nadie modesta parte lo hace mejor así que una vez más te recuerdo oye suscríbete a tu canal de Lucha Libre Online aquí en YouTube suscríbete pum activa la campanita para que seas el primero a recibir notificación cuando hay un video nuevo una noticia nueva vas a ser el primero pum esa campanita cuando te suscribes y presionas activa la campanita ya tú tienes tu conexión completa con tu empresa Lucha Libre Online porque esto es tuyo esto es tuyo trabajamos para ti que Dios me los bendiga si tuvieses algún tipo de problema o algo escríbenos aquí en el inbox y te daremos un consejo o simplemente oraremos por ti pero somos tu familia te bendecimos y gracias por ser parte de esta familia tú eres importante tú eres Lucha Libre Online y modestia aparte nadie lo hace mejor eres vencedor eres vencedora eres un campeón una campeona hasta ahora te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga